Billete grande lo que quiero no me deja de gustar Por eso sigo chambeando pa' un chingo de feria general Fumando motita cherry por el aire o por el mar Mi esposa tiene pelo negro y mi novia es una güera Con corridos de malandros al igualito a mi papá La baby me está marcando el insta no me deja de sonar bebé Si quieres también rompo la dompe Brilla rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Bebé si quieres también rompo la dompe Mami tú ya me conoces no voy por ti te mando el chofer El celular que esté apagado o el modo DN de activar Chula te imagina en mil poses Yo no sé comprarte flores Bien sabes soy arremangar Un rostar niña ten cuidado bebé Si quieres también rompo la dompe Brilla rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Bebé Si quieres también rompo la dompe Fue San, 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 rey Dolido pero no arrepentido chiquitita Eh 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 Gracias.